La saga de Divergente llega a su fin, aunque su última entrega viene dividida en dos partes. La primera de ellas llega este viernes a la gran pantalla para continuar la historia de Tris y sus amigos. Juntos consiguen escapar del muro que rodea Chicago y descubrir cómo es el mundo al otro lado. Tranquilos, ya estáis a salvo. Durante 200 años, las mejores mentes científicas han vivido aquí para demostrar una teoría. Si pudiéramos rescatar personas de un entorno tóxico y llevarlas a un lugar seguro como Chicago, tal vez se curarían. ¿Y yo soy una de ellas? Tú eres la única. Pero pronto, la nueva realidad que descubren será más inquietante que la que habían dejado atrás. Todo aquello que presuponían como cierto, pierde cualquier sentido tras la revelación de nuevas verdades explosivas que les llevará a enfrentarse a nuevos enemigos y obstáculos en su búsqueda de la plena libertad. ¿Merece la pena mantener a una población que está empeñada en autodestruirse? ¿Qué está pasando? Nos cierran el programa. Chicago será eliminada. Derribadla. ¡Arriba! Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión. Solo existe la hora. Entonces ahora, ¿tiene tiempo? Los más pequeños de la casa vuelven a tener una cita en los cines con el regreso del oso panda más famoso de la animación. El simpático y glotón Poe se reencuentra con su padre biológico, perdido hace muchos años. Los dos viajarán hasta un paraíso secreto de pandas donde conocerá un peculiar grupo de nuevos y divertidos personajes. Pero cuando el malvado villano Kai empieza a cruzar China desafiando a todos los maestros Kung Fu o tendrá que hacer lo imposible, convertir a todo un poblado de pandas patosos en el grupo definitivo de Kung Fu Pandas. En un pequeño pueblo al norte de Turquía, cinco hermanas huérfanas juegan con un grupo de chicos de manera inocente. Sin embargo, la condición de la mujer en el país no tardará en provocar rumores de inmoralidad y escándalo de las jóvenes. La abuela y el tío de las pequeñas deciden tomar cartas en el asunto y transforman poco a poco a poco la casa en una prisión, mientras buscan esposo a las más mayores. Si intentas arreglarlo para que me case con otro, voy a gritar. ¿Pero qué dices? ¿No te quieres ir de aquí? Angelina Jolie vuelve a ponerse detrás y delante de la cámara. Su última película, que también protagoniza junto a su marido Brad Pitt, nos trae la historia de una pareja que recorre Francia en mediados de los años 70, mientras se van distanciando el uno del otro. Su llegada a un pequeño pueblo junto al mar cambiará las cosas.